El presidente chileno, Sebastián Piñera, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, para analizar la defensa del país austral ante la demanda por límites marítimos que Perú presentó en la Corte de la Haya. La reunión, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de enero a las 9, 12 GMT, en el Palacio de la Moneda, abordará los antecedentes jurídicos de la defensa de nuestro país ante el Tribunal Internacional de la Haya con motivo de la controversia marítima con Perú, indica un comunicado del Ministerio del Interior difundido este martes, según informa el Mercurio. El COSENA, un organismo estatal que asesora al presidente en temas de seguridad, lo conforman el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los comandantes jefe de las Fuerzas Armadas y el general de Carabineros, Policía Militarizada. El anuncio se produce a 13 días de que si conozca el fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre la demanda que Perú instauró en 2008, en la cual argumenta la inexistencia de una delimitación marítima con Chile. Por su parte, Chile manifiesta que la frontera está definida por acuerdos marítimos fijados en 1952 y 1954, según recoge AFP. Piñera también se ha reunido con expresidentes del país, congresistas, líderes políticos y con la electa presidenta Michele Bachelet, quien asumiera el cargo el 11 de marzo y que manifestó que espera un fallo ajustado al derecho. Los gobiernos de Chile y Perú han manifestado que respetarán el fallo que determine la Haya sobre la demanda.